Somos un negocio mayorista y minorista con venta con consumidor final con una mínima de 500 pesos. La idea es que se acerquen los kioscos también cuando les falta mercadería que la pueden encontrar acá. Exacto, exacto. Matías, hablamos de este emprendimiento, de dónde surge la idea de poder traerlo a San Carlos. Sí, en realidad es, como dice Lucila, es una extensión de la Gospa, una empresa que ya tiene 15 años en el rubro. Nos dedicamos más de todo a lo que es venta primordialmente de cigarrillos y golosinas y a su vez otro tipo de productos que no son golosinas, alimentos, bebidas, comestibles. Y bueno, la idea era, como todo va cambiando también con esto de la pandemia, la comercialización cambió mucho. Por ahí la idea era de darle otra alternativa si se quiere a los clientes para que cuando hay un fin de semana largo o un momento donde se quedan sin mercadería, poder venir y abastecerse acá y no esperar a la visita de los vendedores. Pero bueno, esa es la idea, es una prueba que se está haciendo, es algo nuevo, novedoso. Para nosotros también es nuevo porque nosotros siempre salimos a vender a la calle, no esperamos a que la gente venga. Es una propuesta nueva y bueno, tenemos muchas expectativas en que esto funcione. Exacto. Hay líneas que son de reconocidas marcas, un fuerte también son los cigarrillos. Sí, nosotros en realidad siempre fue nuestro caballito de batalla, el cigarrillo, un producto que tiene mucha rotación. Y después bueno, tenemos empresas líderes como Ferne Branca, toda la filiña de Kinder, Yerba Aguantadora, Sinceridad SBC, la línea de vino Santa Julia, que lanzaron ahora una línea de vinos en lata que está muy buena. Y después muchas cosas para kioscos, encendedores, todo lo que se vende por mayormente los kioscos. Y abiertos a por ahí, a traer algún otro producto que la gente nos pida. Exacto. En este contexto de la pandemia, el alcohol en gel no falta tampoco. No falta. La verdad que fue, si vos me decías que nosotros vendiendo con los cines y vamos a vender alcohol en gel, nunca te lo iba a creer. Pero bueno, la verdad que fue un producto que nos ofrecieron y bueno, tuvo una venta, un pico de venta y si bien ahora se estabilizó. Pero bueno, fue algo raro para nosotros vender alcohol en gel, pero bueno, todo, todo sirve. Lucila va a ser la cara visible, ¿no? Durante este tiempo, aquí en el negocio. ¿En qué horarios, bueno, se puede encontrar abierto este rubro en particular? Bueno, los horarios son de 8 y media a 12 y media a la mañana y de 4 y media a 8 y media a la tarde. Todos los días de lunes a sábados y los miércoles por la mañana están cerrados. Y también la idea es abrir los feriados a la mañana, si darles oportunidad. Exacto. Y los interesados pueden venir acá, ver el stock de mercadería que tengan, hacer su pedido y después ustedes se encargan por ahí de llevarlo o se lo tiene que hacer cada cliente. Por el momento estamos, como que vienen a comprar a local, están una idea a futuro, por ahí tener algún tipo de reparto. Y también nos pueden seguir en las redes sociales, tenemos Facebook, Instagram y en el Instagram van a ver también un celular que hay donde pueden hacer consultas o hacer algún pedido también por WhatsApp. Como es mayorista y minorista, cualquiera puede venir a elegir su producto, ¿no? Sí, sí, cualquiera. Por este mes lanzamiento de apertura, digamos, tenemos una compra mínima de 500 pesos. Pero sí, después también para los quiosqueros, queremos contarles de que ellos van a tener una lista de precios especial, donde ellos van a poder conseguir otro descuento para poder revender ese producto en su negocio. Exacto. Bueno, ya las puertas abiertas y con toda la expectativa a futuro, ¿no? De cómo va a ir llevándose adelante este negocio. Exacto, sí. La verdad que, como te digo, es algo muy nuevo para nosotros. Tener un local de venta es algo novedoso. Pero bueno, todo esto te va muy rápido, va cambiando. Así que tenemos muchas expectativas. Lucila tiene muchas ganas, la verdad que arrancó con todo. Y bueno, los esperamos cuando quieran pasar a visitar sin compromiso. Los esperamos por acá. Seguro. Lucila, no nos podemos ir sin decir en qué lugar de San Carlos nos encontramos la dirección. Nos encontramos en San Martín 1748.